Muy buenas gente y bienvenidos, hoy continuamos con Kirby, con la aventura de Kirby, estamos recuperando, recordemos, las piezas de la nave estrellada de este nuevo amiguete que habíamos hecho, con la nave esta, el lore, y habíamos acabado la runa remolacha, mira, 10 piezas de 16 y aquí 11 de 13, bueno, no está mal, eh, tampoco, vamos a ver que suerte nos espera aquí en el océano orégano, así que bueno, empecemos. Mundo de agua, vale, empezamos aquí en la fase 1, la musiquilla está guapa, cacho de guapa, la de este juego, y el diseño artístico, tío, me encanta, super animado, colorista, nunca había jugado un Kirby, la verdad, es que es un personaje super entrañable, vale, ojalá saquen ya el de la, el de la Wii U, vale, este, este no da nada, vale, ah, sonrilla, vale, vale, así, toma, hombre, aquí es importante, porque te caen los pocos, vale, ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Hielo? ¡Hostia! ¡Hostia, que me han quemado! ¡Me cago en la puta! ¡Vente pa' acá! ¡No huyas! ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡El suplido! ¡Vale! ¡Un platánico! ¡A ver! ¡Me echa tres! ¡Me echa tres! ¡Vale! ¡Aquí vamos a esperarnos! ¡No seremos agonías! ¡A ver! ¡Cuidado con esto! ¡Y! ¡Vale! ¡Va! ¡Abajo! ¡Coño! ¡Otra vez que me han quemado! ¡A ver! ¡Mira! ¡Podría haber sido peor! ¡Otra vez! ¡No! ¡Si es que...! ¡Hostia! ¡Va! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Cambio de fase! Vale, pues aquí creo que es más interesante este, ¿no? Para ir cayendo así, más o menos contra la Ico. Vale, vamos a esquivar este por este lado, volvemos por este, uy, ahí estamos, ala, hoste tío, aquí el pestaña sigue aquí en la playa y todo tío. A ver, ala, tuvo hasta aquí, vale, hasta aquí y este por aquí. Estamos bajando por el acantilado, eh. ¡Ay no, mierda! Ahí está. Te he visto ahí. Bueno, vamos a quitarnos el poder. Y esto que no sé qué es. ¡Ay! La volvemos a tener. Ahí está. Más claro, aquí en el agua soy el rey con la, con la sombrilla. Este no sé si da algún poder, eh, a ver. Ahí está. Vale, pues nada, hombre. Última por listo me he quedado sin nada. Bueno, mira, al menos el tornado es algo. Al menos el agua, no, me he quedado sin nada. No le he quedado sin nada, hombre. Ahí estamos, y... Ahí estamos. Toma ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar con la banana. Yapa, ahora sí. Bueno, pues vamos a bajar poco a poco y cargándonoslo todo allí. A ver, vamos a hacerlo. Que tonto he vuelto a perderlo todo. Vamos Kirby, que las hormigas esas no dan nada. Vale, vamos rapidito. Que las nueces estas de fuego. A ver, ¿la deja esta? Oh, lanza, como mola. Toma. Toma. A ver, vente para acá, hombre. Ahí está, ahí con la cinta en la cabeza. Como buenos japoneses, eh. Aquí tenemos al Tarzan. Oh, buena, tío, el lanza. Toma. Y lo enviamos ahí súper lejos, eh. A ver, cuidado con esto. Vale, buena. Mierda. No, el lanza. Yo quería el lanza. Yo quería el lanza. A ver. A ver, es mejor el hielo que nada. Así que vámonos para aquí dentro. O sea que aquí, espero que no nos haga falta el lanza. ¡Hostia! Vale, vamos a ver. Vale, fenómeno. Es que no me acordaba que mientras llevas la... Mientras llevas la llave no puedes hincharte así y volar. Coño. Gol. Vale, aquí ya. Dejame tu poder, bache. Trabajando. Piensa. No hay ningún riesgo. Venga, está aquí, ya está. Solo huelaz. Vale, me voy a poner el pelo de la base. ¿Alguien? Ah, ¿dónde están las otras piezas, tío? Oye, qué tono va. Mira a este. ¡Rayen Castillo! Si, no, no. No. Venga, vamos a continuar. Ahí hemos petado todo. Ahí estamos. No vamos a dejar nada, tío. Espérate. No, sí. Me dan dos y me quitan cuatro, los cabrones. ¡Vamos a la bola! No, 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 no. Oye, pero yo no tenía doce hace poco. O es ilusión mía, yo ya lo sé. Aquí cae rampa y todo. Estoy aquí desplazando los castillos de arena de los bichejos. ¡Honda, mira! Está bien. Oh mira, hay una vida y todo. A ver. No, no, no. Venga. Y aquí nos darán los dos... Las dos piezas restantes. Coño. ¡Eso es diferente de todo lo que había hecho hasta ahora! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Vale, bájate! ¡Oh, oh, 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 oh! Justito, ¿eh? ¡En la buena! ¡Estoy ganando terreno ahí! ¡Eso es bueno, estaba en tu camino antes de que ospáis... Mejor no arriesgarme teniendo la puerta aquí al lado. Voy a coger la espada, que es más controlable. Voy a coger la espada. 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 ¡Pero voy a coger la espada! No, si el que se va a morir soy yo. Al igual puedo chupar esto de fuego que me tira o que? Ahí estamos. Vente, vente que te voy a poner fino fino filipino. Vente que, vente. ¡Ventele a kilometer! ¡Hasta! Ahí estamos. A tomar viento fresco. Vamos a tomar esas dos esferas de fuego y todas recuperadas. ¡Venga! ¡Vale a volar! Tomate, fenómeno, toda la vida y hasta luego, Lucas. Hostia, pues por un momento me las había visto chungas, ¿eh? ¡Venga! Aquí hemos dejado la playa desierta, ¿eh? Y esta es la puerta final. Vale, pues salto de bonificación. Vamos para allá. A ver. Bueno, hasta el 3, ¿no está bien? Está bien, está bien, digo. Un podium, ¿eh? Ha hecho este un piquidance. Buena. Esto era solo la fase 1, ¿eh? Vale, pues todas recuperadas. Vamos por la fase 2. Y aquí será más o menos como todas, ¿no? Fase 3. Bueno, será la 4 y el jefe final, supongo. No voy a bajar tampoco ahora. Vámonos para allá. A ver. Ahí estamos. Bueno, mira, al menos aquí tengo el soplido este. Uy, ya hay que ponerle el cangrejo este. Ahí estamos. Hostia, mira. Me ha quitado el poder, la madre que lo parió. Sí, hacia arriba. Y sé que qué hay. A ver, pulpo o sepia o lo que seas. Venga. Coño, yo también. Bueno, supongo que son las prisas ya de que... Hostia, ha tenido el bote de leche ahí. Hostia, se ha ido. A ver, este... Este no sé si da poder. El chispazo. Vale, mira. Cuidado que con el agua, las chispas no pegan muy bien. A ver, tú. Pone los ojos aquí, es que me hace mucha gracia. El rayo para abajo y el rayo para arriba. Vamos. Bueno, esto está bien para protegerte. Si te atacan por arriba y si te atacan por abajo, pues, ¿entiendes esto? Bueno. Coño. Coño. Oh, pues. Coño. Que no sé cómo se tira el rayo este. Me va a matar, ¿por qué? El chispazo este no sé cómo va, tío. He tirado un rayo así recto, pero no. Vamos. ¡Uhhh! 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 Espera, no me voy a acercar que esto hace pupa. ¡Que putra! ¡Dios mio! ¡Ay! ¡Su puta madre! No me lo esperaba que saltara la madre que lo parió. ¿A que tengo que empezar desde aquí? Pero aquí no tengo yo. Ah, vale. Chispazo, ya. Pero yo con el chispazo he tirado pa'lante. Mejor este. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Ah! ¡Que tengo que volverlo a matar! ¡Perdón! Pues ya no te arrepiendo. ¡Perdón! ¡Perdón, no te arrepiendo! ¡Cómo que ya no navegas! ¡Perdón! ¡¿Te arrepiendo lo que nos ayudas?! ¡Lo hago! ¡Perdón! ¡Amor! Mierda que me ha dado. Vale, buena. Bueno, si este ha sido bastante más fácil, eh, con el fuego. Gladio Shark. Vale, vamos a ver si lo vamos a continuar. Ya sé que esto solo puedo matarlo con un... Con una cuchilla. Y no tengo cuchilla, ¿no? Por aquí. Pero al igual si se lo chupaba de... del enemigo este... Pues claro, me daba la cuchilla y podía coger... Vale, pues nada, hombre. A joderse. Porque la cuerda no... no la puedo quemar, ¿no? Pues muy bien, hombre. Vamos a continuar. ¡Uy! ¡El lanza! Esto, esto. Esto es lo que yo quería. Hostia, qué bueno. Hostia, qué bueno, tío. Hostia, qué bueno. Qué buena que es esta lanza, tío. A ver. ¿Y si hago así? El bomba es este. Lo que tenemos aquí. Ahí estamos. Un poquito de fruta. No viene mal. Me encantan lanzas, tío. Ahí estamos. Por aquí tiene que haber alguna entrada. Aquí vamos. Ojalá, al menos coger alguna pincecilla, ¿no? Digo yo. Ojalá, al menos coger alguna pincecilla, ¿no? ¡Veis! 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 A ver... ¡Coño! !Que me he quedado sin el lanzas ahora. Bueno, vamos a ver... ...si consigo el... Bueno, mira, al menos también hemos conseguido... Bueno, si no es esto coger... El bombas. El bombaca, ¿eh? El bombaca. Esto que bueno, tío. Venga, vamos a probar esto. ¡Hostia! Con la Martin, ahí, con las Martins. Ahí está, ahí con pinchos de hierro, ¿eh? Vale, buena. Buena. Esto se me está a punto de acabar ya. ¡Prucción! ¿Me ha quedado? Este no da poder ni da nada. Y esto tampoco. Vale, a ver. Vale, un poquito de vida no viene mal. A ver, las Martins estas. Vale, a ver. Aquí. Ahí estamos, otra vida. Vale, con las Martins no pisar el agua. Vale, a punto nota. Vale, vamos para allá. Pues no sé si vale la pena cogerse las Martins o no. Vale, mira, vamos para allá. importante. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí de abajo. Claro, es que si no lo hago con esto, aquí, por ejemplo, no paso. Uy, vale, buena. Bueno, pues una vida menos. Digo, una vida más. Ahí estamos. Claro, pero aquí llego al final y seguro que hay una pieza, segurísimo. Con las Martins llegamos a la pieza final y puedes reventar. Vale, aquí. Vamos a ver. De ahí no puedo llegar. Vale, es que esto seguro que tengo que ir hacia abajo del todo. Uy. Vamos, vamos. Vamos a pasar del lenguado. Me he tomado por culo las estrellas. No, 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 no. Vamos a hacer el amago, vale, buena. Mira, al menos dos piecitos. Ay, que me ha vuelto a comprar, hostia puta. Voy a darme algo. Hostia, hostia, vale. Vale, vale. Vale, y esto parece el final de la pantalla, a ver si. Vale. A ver, salto de bonificación. Buah, vaya mierda el salto, tío. Si, si, Bricky Dance, pero... Una estrella. Vale, pues nada, pues la fase dos completa ya, eh. Vale, pues así, con dos estrellitas. Vale, tengo el reto del látigo, fenomeno. Así que, bueno, chicos, antes de empezar a hacer esta fase, vamos a dejar este episodio aquí. Así que, nada, lo de siempre, que espero que os haya gustado y que os hayáis divertido. Nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta luego, gente! Adiós, muy buenas y adiós. Adiós, muy buenas y adiós. 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 Adiós.